El incremento de personas en busca de la tercera dosis contra el COVID es evidente. Ahora las personas como saben que tienen un ultimato de tener la tercera dosis de resuelto, están acudiendo a vacunación. Es que la resolución de salud pública que exige la certificación de la tercera dosis para penetrar a lugares públicos y privados, entra en vigencia el próximo lunes 31. Porque hay que ponérsela ya, ya hay que ponérsela porque yo pienso que disminuyen los riesgos de uno contaminarse. Me estoy poniendo la Pfizer, vine porque ya si no te la pones no te van a entrar a ningún lado, entonces hay que ponérsela ya que estamos en estado. Bueno, porque a partir del 31 ya me van a impedir entrar al banco y a cualquier espacio público. Mientras, la plataforma vacuna TRD informa que solo 1.782.404 personas se han inoculado con la tercera dosis contra el COVID. La cual, según las autoridades, aumenta significativamente los anticuerpos contra el COVID, evitando complicaciones a quienes se contagian. Y vacunadores consultados dicen que incluso a estos centros están llegando personas de diferentes edades en busca de la cuarta dosis contra el COVID. Aunque el Colegio Médico y varias sociedades especializadas han solicitado extender el tiempo para la tercera dosis, Salud Pública ha reiterado que será a partir del próximo lunes 31. Martina Espinal, Noticentro.